El Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web te abre las puertas a uno de los sectores profesionales más demandados de la actualidad. ¿Te interesa? Pues quédate porque en este vídeo te contamos qué vas a aprender. En el primer semestre aprenderás sobre sistemas informáticos, bases de datos y programación. En el segundo semestre aprenderás sobre lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información, entornos de desarrollo y diseño de interfaces web. En el tercer semestre aprenderás sobre desarrollo web en entorno cliente, desarrollo web en entorno de servidor y despliegue de aplicaciones web. Y por último, en el cuarto semestre realizarás el proyecto final de desarrollo de aplicaciones web. El ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web te proporcionará las habilidades para desarrollar aplicaciones web utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo. Configurar sistemas informáticos considerando las necesidades de uso específicas. Implementar técnicas de seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones conforme al plan de seguridad establecido. Administrar servidores de aplicaciones web para ajustar su configuración según los requisitos necesarios. Supervisar bases de datos, interpretando su diseño y garantizando que los datos son seguros y accesibles. Aprenderás todo lo necesario para convertirte en un experto en el desarrollo de aplicaciones web. Si siempre has sido un apasionado de la informática y has aprendido de manera autodidacta, por ejemplo, a programar o a desarrollar aplicaciones web, en nuestro ciclo vas a disfrutar un montón porque obtendrás todas las herramientas necesarias para convertirte en un verdadero profesional. Si quieres saber de qué podrás trabajar una vez obtengas el título de edad, mírate el siguiente vídeo de salidas profesionales, porque no son pocas.